data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina estamos en vivo en radio nacional ushuaia islas malvinas en esto que es adn argentinos desde nacional me gusta el título de este programa muchísimo y la verdad que marca la posibilidad no solamente a los argentinos sino también a personas de otros lugares poder hablar conversar y contar de muchos proyectos y cosas que uno puede vivir acá en este lugar raúl osvaldo caramelo nacido en capital federal provincia de buenos aires hace dos años y medio está en la ciudad del fin del mundo él se ha venido con un proyecto muy muy lindo muy especial y obviamente y muy como podría decir algo que a través de la vista llena un montón porque si guau qué imponente lo que estoy viendo claro que sí es que estamos hablando de las limusinas y hay algo que por ahí también les va a sorprender que nos va a contar él pero bueno vamos a darle la bienvenida raúl cómo te va muy buenas tardes bienvenido a radio nacional ushuaia islas malvinas muchas gracias a charly señor locutor gracias al equipo técnico y a la audiencia por este espacio de este momento y bueno a tu servicio raúl dos años y medio que llegaste aquí a la ciudad del fin del mundo y era muy muy importante saber primero cómo llegaste cortito y al pie me contás cómo llegó a cómo llega un raúl acá a ushuaia en realidad veníamos haciendo trabajo de investigación hace unos cinco años atrás para terminar conformando un proyecto para la ciudad y un proyecto en paralelo para toda la provincia porque aspiramos a trabajar en tolwin y en río grande también radicados yo personalmente y mis vehículos aquí en en ushuaia todos los vehículos a nombre mío y radicados en esta ciudad tras 78 vuelos de buenos aires aquí y haciendo trabajo de investigación proyectiva decidimos mudarnos y trasladar esta tarea que hicimos un año en eeuu en miami y 16 años en los aires proyectándonos hacia todo el país siendo líder del ramo generador de trabajo para compañeros etcétera y estamos trayendo seis unidades aquí unidades superlativas unidades únicas diría porque tenemos la mejor limusina de argentina es una cadillac de nueve metros con capacidad 10 más uno más uno cuando digo esto estoy diciendo 10 potenciales pasajeros el conductor y el acompañante correcto tenemos la limusina mercedes benz de realización y conformación y transformó la transformación propia es la la mejor unidad de sudamérica y es el mercedes más largo del mundo mide nueve metros setenta es un clase e600 caja automática vehículos potenciados semi blindado esto apunta a un servicio no un vehículo de traslado sino un servicio donde además se va a trasladar porque te cuento también que son las únicas limusinas que hay en argentina homologadas como tal totalmente legal son vehículos que te dan una mayor seguridad a la transportación mayor confort mayor privacidad vehículos que vienen con con vidrios no digamos no no se puede visualizar de afuera adentro quien se transporta si son son vidrios polarizados con negro humo son anti vandálicos o sea no puede haber una situación invasiva de afuera hacia adentro y además en lo que es estructura y son semi blindados audio vídeo bar porque si no no sería una limusina ampara divisoria con dos ambiente características sin ecuaron para la limusina según el ordenamiento internacional porque desgraciadamente hasta aquí hasta ahora no tenemos una normativa que regularice el funcionamiento de estos vehículos en la vía pública pero bueno ya estamos estamos avanzando como como se consigue ese permiso en realidad para desplegar esta actividad existe la actividad y hay que proponerlo no la actividad existe lo que no existe es una normativa que diga cuál es la regularización para normatizarla es decir yo he trabajado durante 16 años en argentina sin ningún tipo de endomeriante con mi vehículo totalmente en norma y en regla porque me protege la constitución nacional y en este caso la constitución nacional y la carta magna de la provincia pero bueno venimos dialogando con la presentación de un proyecto muy formal constituido por por diez hojas donde está de la a la z toda la intencionalidad de potenciar a usuaria como un baluarte distintivo a nivel nacional en lo turístico y dando respuesta a los objetivos de los grandes estamentos de esta ciudad y de esta provincia que dicen que apuntan a la la elite de la prestación de servicios en turismo entonces en lo que es transportación tienen muy buen plantel tienen muy buen parque automotor pero para hacer de excelencia les está faltando las limusinas y esto es lo que nosotros venimos a traer a ushuaia y a todo tierra del fuego es una propuesta muy linda una propuesta maravillosa y hay algo muy especial también de que lo traes como una frutillita del postre y estamos hablando de la limu bus es correcto que significa que podemos tener tres versiones de limusina la limus sedán hecha sobre un vehículo se dan cuatro puertas en la limusina por ejemplo mercedes-benz que le nombraba si tenemos otra que es una transformación roll-royce de siete metros de 85 por dos metros diez de ancho no existe ninguna ninguna unidad ningún automóvil y una camioneta que sea tan ancho y tan cómodo como eso y tenemos también la particularidad de algo un auto clásico histórico con muchísimo antecedentes que tenemos la limusina fiat 600 la limusina fiat 600 de cuatro metros y medio de largo como te ves a nuestro compañero vale como te ves en la limusina el pitito vamos todavía si o sabes que es tal es tal la amplitud que tiene que mucho más cómodo estás sentado ahí adentro en el segundo ambiente es mucho más cómodo que ir sentado en el mejor mercedes-benz te digo este te respondo el limu bus si el limu bus es también una creación propia nuestra es una transformación hecha sobre un micro de dos pisos de larga distancia tiene catorce metros y medio de largo por cuatro metros cero cinco de alto y dos metros sesenta en dos pisos dos pisos planta baja y planta alta en la planta baja tenemos el baño tenemos el piso a un metro ochenta totalmente en la base se transformó el chasis hay una barra con un bar que va a ser atendida por un coctelero un barman que te puede servir un café un whisky un este un vodka lo que quieras no todavía no está abierto no le estoy comentando si ya quieren ir para allá no es cierto bueno bueno bienvenido después este en la planta alta tiene 27 butacas ejecutivas y marcando la diferencia con todo respeto no es la butaca del micro no es la butaca de la combi angostita finita no butacas ejecutiva 27 butacas ejecutivas que están puestas contra las ventanas no tiene la disposición que tiene un micro si tenemos un metro en el medio tiene tiene cuatro barras para street dance street dice etcétera etcétera y tiene una pequeña pistita bailable más de seis mil lámparas led en el techo que son graduales este graduales a control remoto multicolor tiene luces láser tiene hasta una tiene una máquina lanza humo y tiene un sector que corresponde exclusivamente al dj si con tres pantallas de 43 pulgadas tiene poder ver música ver ver perdón vídeo escuchar música a muy buen sonido con muy buen colorido y tomándose un coctel tomándose un café tomándose un huiscacho tranquilo y si quieren bailar tiene un pequeño espacio bailable también qué mal momento esa es la primera y única limu bus que hay en argentina y además no salió también y tan grande que es la más la más larga del mundo y eso lo tenemos aquí hace dos años guardado lamentablemente soportando los costos de este mantenimiento a la espera que el consejo del liberante ya próximamente creo que esta semana estaría saliendo votado a la nueva ley que es de confección propia también donde tenemos los límites los derechos las obligaciones y la normativa para que una limusina se pueda llamar como tal y poder la prestación de servicio que corresponde es muy importante saberlo muy importante también contarle a la gente que hay oportunidades de poder disfrutar de esto muy pronto muy pronto sí sí ya estamos difundiendo por los hoteles por la compañía de turismo y mostrando las las unidades que ya fueron vistas en el desfile de 12 de octubre por primera vez aparecieron este en el desfile para para sorpresa de del del público sorpresa de del señor intendente y del señor gobernador están apoyando totalmente está esta oferta digamos no porque venimos a trabajar con el habitante usuaiense local con el habitante fueguino con el habitante nacional y con el turista internacional aparte se abren puertas para parte de trabajo para muchas personas porque obviamente tiene que ocupar diferentes lugares dentro del lugar y es muy importante eso Raúl aún quiero agradecerte no por estar con nosotros me gustaría otro día invitarte y hablar un poquito de puede ser que tenés un dejando la limusina de lado tenés una vida muy muy especial muy importante que nos gustaría poder conocerte en lo profundo y saber que de repente tenemos una una persona aquí con con una trayectoria muy pero muy importante sabes bueno estoy muy agradecido por las palabras sí hasta el momento que yo operaba en buenos aires atendiendo las 24 horas los 365 días del año y lo mismo te digo amigo estoy para vos este las 24 horas así que bueno muy agradecido por el espacio y quedamos abiertos y como no un teléfono vamos a seguir hay teléfono hay un teléfono hay un teléfono que es el teléfono local con característica 2901 y el número muy fácil de acordarse muy pegadizo es 60 0707 60 0707 las 24 horas un ratito mensajito mensajito de la gente todo para saber todo cómo cómo es esto para que puedan tener bueno todo el éxito del mundo que tenga mucho trabajo Raúl se lo merece veremos veremos si no es que me importe lo comercial lo que me importa en este momento es poner los operativos y ofrecerlo a toda la comunidad uzaianza señoras y señores así nos contó parte de lo que sucede acá en Ushuaia que por ahí bueno lo sabías y hoy lo contamos a través de ADN argentino desde nacional Raúl Osvaldo Caramelo y sus limosinas data 7 noticias Ushuaia tierra del fuego argentina